Me he unido a la candidatura de Diana Morán para darle continuidad al proyecto que se empezó hace cuatro años y para que todos los niños y niñas de Gandía tengan la oportunidad, igual que la tuve yo en su día, de desarrollarse como deportistas en nuestra ciudad, en las mejores condiciones y porque vamos a apostar por que Gandía sea un referente en el ámbito del deporte y tengamos unas instalaciones dignas y de calidad.